Algo de Carmen, de Viter. La, 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 la... Bueno, ayer... Antes de ayer sábado y ayer domingo, la 2, televisión española, nos viene desde varios años poniendo conciertos y otros temas esos días, sábado y domingo, en la 2. El sábado nos tocó Carmen con 2, el tema 1 y el tema 2 y ayer domingo el 3 y el 4, el del sábado fue maravilloso, he visto a Carmen algunas veces, pero también como ahora en concierto, no en ópera, fue maravilloso. Yo como está en un coro, os veo los coros como cantaban las chicas y los chicos del coro, es súper largo, y luego nos pusieron, que fueron los que despiden el tema 4, unas chicas y chicos, jovencitos, que se ponen delante del coro y a todo, y todos a lo mismo, pues haciendo esto. La 2, la 2, el toreador, etcétera, etcétera, etcétera. muchas gracias televisión las dos las 24 horas no las pierdo nunca pero los sábados y domingos tampoco los pierdo bueno, ahora que me sirve tener el uno de discapacidad gracias